¿Qué te parece? Que le comenta pues que se tienen que dar la oportunidad Diciéndole cositas Haciéndole la labia En donde Vicky pues está muy emocionada Ya que lo que un día soñó Por fin se le está cumpliendo Y zaz Que nuestro querido Jorge se lanza a robarle unos becerros Así que este próximo capítulo Del maleficio será bastante interesante Sin duda alguna Un capítulo al cual no te puedes perder Recuerda suscribirte a este canal Tu telenovela día a día Si es que este video fue de tu agrado Que tengas una excelente noche Y nos estaremos viendo muy pronto Con un próximo video Hasta pronto Esto es tu telenovela Día a día